Música Nos acaba de sintonizar, esto es Modelando Valores y usted puede ver la retransmisión completa el jueves a las 8 de la noche. Es el momento de nuestra segunda historia de la noche. Una historia que nos llamó poderosamente la atención, ya que su protagonista se inició en el mundo de las drogas alrededor de los 10 años. Hablo específicamente de Rodi Giannino. Vamos a ver esta historia tan interesante. Música Hay seres humanos que experimentan las situaciones de vida más negativas de una sociedad, tal vez por la falta de modelos que les guíen por los caminos correctos. La ausencia de valores lleva a estas personas a caer en lo más profundo, en un abismo de los males sociales. Pero entre estos males surgen historias excepcionales que se convierten en modelos de cambio y superación, llevando un mensaje inspirador a aquellas personas que no encuentran la salida. La historia de Rodi Giannino inició en uno de esos caminos del cual siempre nos aconsejan alejarnos. Sin embargo, las situaciones que a él le tocó vivir le llevaron al mundo de las adicciones. Música Bueno, la historia de Rodi comienza hace 46 años, aquí en Panamá, nací en Panamá, pero mi madre argentina, mi padre era colombiano, así que hasta los 8 años viví en Argentina, y después vivía en Venezuela. Mi adicción comenzó prácticamente desde los 10 años. Mi abuela fumaba cigarrillos. ¿Vivía con tu abuela? Vivía con mi abuela solamente. Mi abuela y yo vivíamos. Yo le sustraje algunos cigarrillos a mi abuela. Los fumaba con los amigos. A los 11 años realmente es mi primer contacto con las drogas, específicamente la marihuana. Teníamos un grupo de jóvenes muy inquietos, muy hiperactivos todos, muy rebeldes, siento que el principal problema de casitos nosotros éramos que no teníamos una buena comunicación familiar. La cosa es que en el edificio donde nosotros vivíamos abajo había una oficina y había un señor que era el motorizado, el mensajero. Y nosotros un día nos dimos cuenta que él escondía arriba en una parte algo. Y lo vimos varias veces, lo vimos. Y un día dijimos, ven acá, vamos a ver qué es lo que él esconde ahí. Le agarramos lo que él escondía y nos dimos cuenta que era como una hierbita. Y nada, como que dos y dos son cuatro, nosotros dijimos, nada, esto es marihuana. Porque veíamos a los grandes enrollando cosas y fumando. Nos echaban, pero nosotros nos habíamos dado cuenta de todo. Agarramos un cuaderno, le cortamos un pedazo a una hoja de cuaderno, lo enrollamos como pudimos ahí, lo prendimos y no lo fumábamos, éramos cuatro. Su niñez estuvo rodeada de muchos problemas. Entre su rebeldía, el inicio del consumo de drogas muy temprano y el abandonar los estudios, fue comprometiendo cada vez más su futuro. El no aceptar la autoridad, el no estar acorde con el modelo de la sociedad, con los lineamientos que la sociedad y sus normas, las normas de la escuela, el responderle a los maestros, el ser, ¿no? Después me expulsan de la escuela, ya me expulsan, entro a otra escuela, ya se dan cuenta en mi casa, mi abuelita se da cuenta que estoy consumiendo. Me trata de convencer por todos los medios, me trata de convencer, me trata de decirme, no, que eso te va a hacer mucho daño, que te quiero mucho, que esto, que no lo hagas. Pero ya realmente estaba metido en ese mundo. Ya conocía a mucha más gente, que inclusive yo había llevado a la escuela marihuana, y se la había ofrecido, y se la había ofrecido a otros chicos que nunca habían fumado tan bien. En 14, 15, ya voy al tutelar de menores, me agarran fumando, me mandan al tutelar. Ya me doy cuenta que no era tan horrible como todo el mundo piensa, ya entonces le empiezo a perder el miedo, a perderle el miedo, entonces me pongo más rebelde, porque ya digo, ya no me importa que me manden al tutelar, si ya fui, no me pasó nada. A los 18 años, enfrenta otra experiencia negativa. Luego decide viajar a España, pero su paso por este país agudizó su adicción, por lo cual fue deportado. Así que apenas cumplí 18 años. Bueno, apenas cumplí 18 años antes de eso, mi regalo fue ir a la cárcel, a los Flores de Catia, me acuerdo que se llamaba esa cárcel en Venezuela, yo vivía en Venezuela, porque me habían allanado el apartamento, porque mi abuela ya a lo final me decía, ven acá, no fumes en la calle, fuma en la casa mejor, porque te van a llevar a preso, que no sé qué. Así que me iba con mis amigos a fumar la casa, conseguí el dinero y me fui a España, porque en España también se podía fumar. Así que llegué a Madrid. Fue una aventura tremenda, porque llegué a Madrid y nada más yo llevaba, pienso que eso fue en el año 88. Iniciando el año 88, llegué en la época de primavera, allá. Apenas iniciando la primavera, se estaba empezando a quitar el frío y me acuerdo que llegué a Madrid. A los tres días ya no me quedaba dinero, todos los días me había drogado, todos los días me había borrachado, había ido con prostitutas a la habitación. El último día me echaron del hotel y me quedé dormido en un parque. Cuando me desperté, me habían robado la maleta, había perdido el pasaporte, no tenía nada. Luego de enfrentar muchos problemas, su madre le envía un boleto de avión para que viaje a Venezuela. Tras su paso por Venezuela, en donde vivió un sinnúmero de problemas, se trasladó a Panamá, donde llevando una vida desordenada, su adicción sin control le trajo graves consecuencias. Mi mamá me mandó el boleto de regreso a Venezuela. Llegué a Venezuela, lo primero, seguí consumiendo con las amistades. ¿Dónde estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué no sé qué? ¿Para aquí, qué para allá? Con los mismos muchachos, sí, mis amigos de crianza siempre. Fui a la cárcel nuevamente, esta vez por 17 meses. Y cuando salí, cometí otros delitos más. Y entonces ya mi mamá no vivía con ella, estaba en la calle, nadie me soportaba, muchas puertas se me habían cerrado. Ya mi vida iba dando un cambio muy distinto. No tenía sentido de pertenencia con mi vida, no me valoraba, no valoraba nada. Crucé la frontera, me vine para Panamá, crucé la frontera de Maracaibo, a Maicao, que es entre Venezuela y Colombia. Me vine por toda la costa atlántica colombiana. Llegué a Puerto Valdía, en lancha. De ahí de Puerto Valdía, en avioneta. Bueno, en avioneta es obligado, porque el capitán me botó ya de la isla, el capitán de turno en aquel tiempo. ya estaba insoportable allá en Puerto Valdía. En 1993 ingresa a Hogares Crea de Panamá, gracias a la ayuda de una familia. Sin embargo, su paso por este centro duró muy poco. En el año 1993, él ingresó por primera vez a Hogares Crea y solamente tuvo siete días, porque no estaba convencido de que él necesitaba ayuda. Vino por presión de personas que lo querían ayudar. En el año 1993, a este hogar, Hogar Crea Chilibre era el primer hogar que existía en aquel tiempo. Había más de 60 personas aquí. Era un tratamiento bastante duro, el señalamiento, todas las cosas. Pero yo nunca en mi vida había pensado en dejar de consumir drogas. Vine porque la familia me ayudó, porque me trajeron, lo vi como una salida, como para no estar en la calle, pero realmente no estaba yo totalmente decidido. No había hecho un compromiso de cambiar mi vida. Así que vine y solamente estuve siete días y me fui. La historia de Rodi cambiaría el 30 de mayo de 2005 al ingresar nuevamente a Hogares Crea. Pero en esta ocasión, de forma voluntaria, sin representantes y sin aporte familiar, en esta oportunidad, lograría importantes cambios en su vida. Planeaba ir a un lugar a hacer algo y arrancaba caminada de Calidonia y paraba en Río Abajo, bien sofocado. Pasé como cuatro días así, sintiéndome súper extraño, como que no podía controlar, como con una psicosis extrema. Y entonces dije, realmente ya no puedo seguir así. Siempre me encontraba personas de Hogares Crea que me conocían de los siete días aquellos que estuve. Y me decían, ¿cuándo vas ahí? Acuérdate, hay un lugar que es Hogares Crea. En Hogares Crea te podemos ayudar. La cosa es que me fui a la oficina de Hogares Crea, que quedaba en Bellavista, en calle 44 Bellavista. Ahí me acostaba a dormir en la puerta de la entrada, cosas que cuando ellos llegaban me veían ahí. ya se cansaron de mí. Yo no tenía acudiente, no tenía quien me pagara el tratamiento ni nada, pero ellos me dieron una beca, me mandaron al hogar que era en Chirú, en Antón. Sí, él nos presionó a que lo ingresáramos porque no tenía familiares. Nosotros exigimos que un familiar se haga responsable del residente que va a ingresar a un hogar y él no lo tenía. Entonces, él se nos plantaba ya a dormir afuera, en las oficinas en calle 44 Bellavista para entonces. Yo acepté que era un problema muy grave que yo tenía. La cosa es que estaba en Panamá solo, ya yo tenía tantos años, más de 20 años que no sabía nada de mi mamá. Desde el año 1989 que yo salí de Venezuela no había vuelto a saber nada de mi madre. Ni ella sabía nada de mí. Así que entre hogares crean terminé mi tratamiento. Empecé en Antón, terminé en Colón como director del hogar, en el hogar de Colón. Durante su estadía en Hogares Crea decide estudiar y la opción que tuvo fue el programa educativo El Maestro en Casa. Yo entré en el maestro en casa, terminé porque no tenía ningún crédito, nada que dijera que yo había estudiado en Panamá. Así que tuve ese cuarto, quinto y sexto grado. Eso lo hice rápido porque fue más que todo como pruebas de nivelaciones y cosas. Después entré a primer año. Ya entré a primer año y ya terminé mi tratamiento interno. Pasé a la cuarta fase de seguimiento de seguimiento y me fui a vivir a pena o no menos. El Maestro en Casa se escucha en la radio media hora diaria, prendía mi radio, escuchaba mis clases, los domingos me reunía con mi grupo en Chigore y con nuestro facilitador. Después Hogares Crea me llamó para que trabajara como supervisor en Hogares Crea, no en el hogar de Chirú. Y entonces yo empecé a convencer a los muchachos para que también entraran al programa del Maestro en Casa y se los vendía como una buena oportunidad. Muchos entraron, muchos se graduaron conmigo de tercer año. Me gradué ahí, otros no siguieron, después de ahí pasé a ser supervisor aquí en Chilibre, después fui director de orientación, pero nunca paré de estudiar. Después me invité a una escuela, estudié por módulos, terminé, entré a la universidad nacional, a la universidad de Panamá, hice un técnico en guía de turismo histórico cultural, después entré a la licenciatura en turismo con especialidad en promoción cultural, la terminé, gracias a Dios, también. Y hoy en día también soy guía de turismo, claro, no hablo inglés, estoy estudiando un poco de inglés, necesito aprender a hablar inglés, pero también he trabajado como guía de turismo a veces. seguimos con los muchachos, el maestro en casa ya está de lleno en Hogares Crea, el maestro en casa es parte del diario Vivir de Hogares Crea, el IPER y Hogares Crea tenemos una relación muy buena, trabajamos con ellos, nos parece que es un programa fabuloso. si alguien tengo que recomendarle un lugar donde estudiar es el IPER. Rodía es un brazo derecho para nosotros aquí, es novatea emergente en todas, por su capacidad, por su liderazgo, por su deseo de superación y porque es un reeducado que yo sí podría decir que ama, crea, ama la institución que le salvó la vida. Yo soy feliz porque sé quién soy, porque sé que quiero, porque superé mis problemas y adicciones, porque puedo caminar por donde yo quiera, no tengo problemas con nadie, porque todos mis problemas legales los pagué, no le debo nada a la justicia, porque no hay nadie siguiéndome, por esa parte soy feliz, soy feliz porque encontré a mi madre, después de 20 años me reencontré con ella, yo no soy mejor que ninguno y logré salir, estoy luchando y entonces ¿por qué ustedes no pueden hacerlo? Todo el mundo puede saber si se lo proponen, si se lo proponen, nadie puede hacerlo por ti, solamente tú cuando te lo propongas hacerlo. la historia de Roddy, una historia real, verdadera, llena de vicisitudes y dificultades, pero que al final él salió adelante y hoy se encuentra ayudando a otros con el mismo problema, es momento de hacer una pausa y al regresar tendremos otro invitado con quien conversaremos acerca de la historia que ustedes acaban de ver, recuerde hacernos sus comentarios a través de las redes sociales o nuestra línea telefónica 230-1955, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!